La historia se escribió así. Mientras el día 3 se vería con el primer ministro inglés, Harold Macmillan. Asimismo, el 10 de febrero se encontraría con el canciller alemán, Konrad Adenauer. Ya el 10 de enero, Bosch se había reunido con el presidente John F. Kennedy. Y en todos sus contactos, Bosch mostraba el optimismo de echar a andar un país esperanzado como se demostraba un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.